Ya deslumbra a todos con su magia en el Bernabéu durante la celebración de su padre e incluso metiendo golazos en categorías inferiores a la que está actualmente. Y ahora el hijo de Marcelo, Enzo Alves, va convocado con la selección española. A sus tan solo 13 años va convocado con la sub-15, pero en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre todo de si tiene potencial o realmente está ahí por el enchufe de su padre. Antes de nada no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y vamos con el vídeo. Siempre que hay un hijo de un futbolista que se dedica al fútbol y empieza a destacar un poco por encima de los demás, ya salen noticias de que si puede igualar a su padre o si es un enchufe. Y en este ejemplo pasó lo mismo. Desde que prácticamente nació, Enzo Alves tuvo un balón en sus pies y poco a poco fue entrando más en dinámica de fútbol. Hasta incluso empezar a jugar en la cantera del Madrid, donde poco a poco parece que sí que se merece estar en ese equipo y no por su padre. Ya no es solo eso, sino que lo vimos incluso en las celebraciones de las últimas Champions del Madrid jugar al fútbol de Bernabéu con el hijo de Cristiano, por ejemplo. También hemos visto muchas veces a su padre animándole desde la grada en los partidos que juega él en Valdeba. Incluso a pesar de estar lesionado la temporada anterior un buen tiempo, esta temporada ha vuelto. Y no solo eso, sino que también está destacando por encima de todos sus compañeros. Es el máximo goleador de toda su categoría, con nada más ni nada menos que 32 goles, superando por 7 goles de diferencia al segundo jugador que hay en la clasificación. Cabe decir que jugando de delantero a centro tiene unas cualidades increíbles, como por ejemplo que tiene una gran estatura y un gran poderio físico para combatir con todos los defensas que le acompañan a su lado. Y después de todas estas actuaciones, apenas hace unos días, ha sido llamado para jugar con la Sub-15 de España. Concretamente la Pinatar Super Cup, un torneo que juega en las selecciones de esas edades y se va a enfrentar contra Inglaterra, Japón y Estados Unidos. Y muchos se preguntan por qué va con España si su padre es brasileño. Bien, pues debido a que ha nacido aquí, Enzo Alves tiene la posibilidad de jugar con España, ya que tiene la doble nacionalidad por su padre, por haber nacido aquí y ser brasileño por parte de su padre. Y lo que ha hecho la selección española para adelantarse a la selección brasileña es convocarle para que en el momento que juegue tan solo unos minutos con la selección, ya no pueda jugar nunca con la selección brasileña. Y así tener asegurado que le puede convocar cuando quiera sin ningún tipo de problema. Pero la pregunta del millón es, ¿realmente el hijo de Marcelo está ahí por enchufe o porque de verdad es bueno? Pues mi respuesta es que aún no se puede saber a ciencia cierta. Sí que es verdad que está haciendo grandes cosas, las estadísticas lo demuestran y en los goles que se pueden ver de él está demostrando grandes cosas. Pero aún así tan solo tiene 13 años y vamos a ver ahora con gente de dos años más que él a ver si puede demostrar cosas. También hay que tener en cuenta una cosa, ha habido muchos jugadores en el fútbol que teniendo tan solo 13 años, 12 o 14, eran muy buenos y se han ido apagando poco a poco. Por eso creo que el hijo de Marcelo promete. Y creo que Enzo Alves tiene todas las cualidades para poder llegar a la élite del fútbol. Pero sobre todo hay que tener paciencia, porque ya hemos visto muchos casos de este tipo donde al final no ha pasado nada. No sé qué opinaréis vosotros sobre el hijo de Marcelo. A lo mejor muchos la habéis observado mucho y tenéis una opinión distinta. Si es así me gustaría saberlo en comentarios. Vamos a ver cómo funciona ahora con la selección española y a ver si promete. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Dale like, comenta lo que te ha parecido. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Un saludo. ¡Suscríbete y activa al canal! ¡Suscríbete al canal!